Con Lucía Sanz, Alejandro Salazar y la empresa Quindío Aventurero En cámaras, un chequeo de seguridad Dos, tres, cuatro Lucía, con ganitas a la cuenta de tres, ¿ok? Sí Es junto a la cancha de la grado, ¿sabes qué? Ah, ok, perfecto, ya, la cogí La del lado derecho, la del lado es el pervenir La finca de ellos es la que está La que colinda con esa cancha Listo Un cafetal muy bonito Buen vuelos a todos, seguros Uno, dos, tres, Lucía, con ganas, duro Duro, vamos, vamos Duro, Lucía, duro, duro Sigue tranquila, corre como ganitas, duro Corre más, corre más, corre más ¡Woo! ¡Woo! ¡Hee-hee! ¡Fuerte! 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 Gracias por ver el video ¿Qué pasa si vienes para el paso de la ruta? ¡Suscríbete al canal! La Biblia ¡Eso, Lucía! ¡Apárate! ¡Esa es! ¡Apárate! ¡Ok, Lucía! ¡Nos despedimos! ¿Qué tal, Lucía? ¿Te gustó? ¡Muy bien! ¿Vamos a volar o no? ¡Deliciosa! ¡Sí! Ok, amigos, recuerden volar con Quindio Venturero. ¡Chau!